hola espartanos y espartanas bienvenidos al canal de edus wow buenas hoy os traigo una escaramuza con el guerrero arma vale y le estoy cogiendo mucho el gusto ya le desbloqueado todos los talentos de pvp y la verdad le vamos a dar caña y un poco más ya sabéis darle like y compartir por las redes sociales y nos vemos en el vídeo todo penean el mago y ya está vale invisibilidad toma ya jajaja para fumarse pero estos no eran los mismos no? ni de coña no? este era es casi una revancha eran ellos? si gol? calzado pero yo creo que mejor será el pero lo que tu dudas si pero no está jodido y de hecho llevo en mi final lo meto blando eh? no hay mucho es igual que para como hay mucho daño si bueno pero si hay un dps parándote pues es bastante jodido matarlo tiene maravilla no es capaz intento desarmar siempre al y de hecho pues basta y de hecho pues basta voy a intentar sacarlas exacto te voy con todo mira bomba te ha reflejado la prision tío fusión de los hombres safety alguien te pega al feral yo estoy hecho mierda estoy pegándome con el monje y cuando se haga el feral le damos con todo si bien déjame sapear al monje si vale ya está ya está aquí el duvidad ya está aquí el duvidad ya está aquí el duvidad carril de piernas full prestata de depredador fin karma tienes parry no 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 ya está ya está aquí no espérate que se va el de verde A ver, se ha salido ¿Se ha acabado ya? Pues listo, en teoría ya ha acabado, sí Asfixiar Invocar gárbola Cambio extraño El ala mental Capa de las sombras Esfumarse Fin cambio extraño Fin capa de las sombras Toten de María de Sanación Simulación oscura Está demasiado lejos Ceguera El ala mental Toten pilla tierra Patada Cura larga Cura larga Asfixiar Simulación oscura Evasión Las putas raíces, coño Sin evasión Pura larga Pura larga Simulación oscura Caparazán ligada al hielo Porte El ala mental Toma Toma Tiene An Ya lo vamos corriendo el vídeo Invisibilidad Polimorfia Polimorfia Contrahechipura larga, venas heladas Polimorfia Tótem de marea de sanación Bloque de hielo Sin bloque de hielo Polimorfia Corte Polimorfia Corte Polimorfia Pura larga Pura larga Calde a strike Gracia del camino estímulo Fincambio fuerte Extensión Contrahechipura Retende a su terrestre Corte Bloque de hielo Pura larga Sin bloque de hielo Polimorfia Pura larga Corte Pura larga Pura larga Contrahechipura Polimorfia Como un día esto me quita las raizas Necesito acercarme Pura larga Comet storm Joder macho Tótem de espíritu La verdad una auténtica pasada La verdad una auténtica pasada Pero bueno No me enrollo más Ya sabéis Dadle a like Compartid por las redes sociales Y nos vemos en los directos Por cierto Hasta luego